En las ocho gubernaturas que estuvieron en disputa el 2 de junio, Morena, en coalición con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, lograron triunfos contundentes como en Tabasco, donde Javier May Rodríguez obtuvo una ventaja de 73 puntos por los más de 60 que le sacó Óscar Eduardo Ramírez al segundo lugar en Chiapas. La planadora Guinda se consolidó como la primera fuerza electoral del país al arrasar en seis de los ocho gobiernos locales que estuvieron en juego, jornada donde el PAN logró conservar Guanajuato, con una diferencia de más de 10 puntos, lograda por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Livia Denise García Muñoz Ledo. Movimiento Ciudadano ganó Jalisco, después de la resistencia de Morena a reconocer el triunfo de Jesús Pablo Lemus, quien logró una diferencia de poco más de 5 puntos en la morenista Claudia Delgadillo. El amplio respaldo logrado por Morena en el sureste del país se extendió a otras entidades en las que la oposición conformada por PAN, PRI y PRD parecían estar en condiciones de disputarle el triunfo, como la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Morelos. En Veracruz, Rocío Nález le sacó más de 25 puntos de ventaja a la banderada opositor José Francisco Zorrilla Yúñez, en una campaña en la que la exsecretaria de Energía enfrentó acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, la cual no se reflejó en el resultado final. Puebla fue otra entidad en la que se preveía una fuerte lucha por la gubernatura entre el candidato Alejandro Armenta Mier y el opositor Eduardo Rivera Pérez contienda que se decantó hacia el morenista, con una diferencia de poco más de 26 puntos. La elección de ocho gobernadores el 2 de junio ratificó no solo el apoyo mayoritario hacia Morena y a sus candidatos en coalición con el Partido Verde y PT, sino que además se consolidó de manera contundente, como la primera fuerza electoral que gobernará el 72% de las entidades del país y, por lo tanto, a la gran mayoría de los mexicanos. Gubernaturas, ¿cómo se perfile el nuevo escenario nacional?